Nana Yo Estudio Ya ustedes saben quienes somos L O M H El hueso malo Junto al manganor schnef mueve la chapa mueve la chapa mueve la chapa mueve mueve mami enders hoy vamos para el calle Vamos a le saca talo, mami mami levantate Hoy vamos para a la calle vamos a beberlo mueve la chapa, mueve la chapa, mueve la chapa mami mami levantate hoy vamos para a la calle Vamos a le saca talo, mami mami levantate Mami, mami, levántate Hoy vamos para la calle Vamos a beber los gramos Mami, si te va a poner pa' eso Porque soy el hueso El que quiere baja el queso No soy un chistoso Mami, tampoco soy un baboso Porque en la cama, shorty Voy a ponerme rabioso Voy a ponerme rabioso Mami, mami, levántate Mami, mami, levántate Hoy vamos para la calle Vamos a desacatar Mami, mami, levántate Hoy vamos para la calle Vamos a beber los gramos Mueve la chapa, mueve la chapa Dime mami, montame la cura Hoy vamos a matarlo Llámame el hueso malo Pa' que me traiga la funda Porque ando con una mala Que quiere que le defunda Mueve la chapa, mueve la chapa Mueve la chapa, mueve la chapa Mover la chapa, 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 mover, mover la chapa Alto es un malo, y al mangador, y se enreda Wildy music, autosonido, DJs naide, ha, chan music La serie, tu mami chula, na yo, ellos son rana